¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Bien! Me alegro que estén bien. Miren, el tema de hoy va a ser de Francisco de Miranda. Vamos a conocer, vamos a ahondar un poco más sobre la vida de Francisco de Miranda. ¡Buenos días, niños! Se bautizó, pero él, en su existir, Francisco se consiguió. Pensador, estratega Miranda es el brillante pensador que gesta la igualdad. ¡Ajá! Con sangre patriótica Creador banderino Miranda es el flameante Procer, emancipador de América Marido, mensajero Que al Caribe inspiró Cercando hasta el coro Del leander desendió Justicador de opresores Miranda es el procer eterno Meralísimo Música 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 Música